En primer lugar, entonces, nos va a exponer su trabajo Lucía Irene Lacunza, que es licenciada en Ciencia Política por la UBA y tiene un magíster en Relaciones Internacionales y actualmente es becaria, ¿no es cierto?, doctoral del CONICET. Nos va a hablar sobre su trabajo, es la economía argentina y las exportaciones hacia el Cono Sur, una aproximación de las presidencias radicales de 1916-1930. Te invito a que comiences tu exposición, Lucía. Bueno, gracias. Me siento un poco colada en la mesa. Es un poquito viejo lo mío, espero no aburrirlos, así que vamos a tratar de ser breves. Quisiera compartir, para hacerlo un poquito más entretenido, a ver si puedo. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, como les comentaba Patricia, yo soy doctoranda y este trabajo se enmarca en mi proyecto de investigación, que es sobre este periodo de las presidencias radicales. Mi tesis de investigación es sobre las relaciones de la Argentina con el Cono Sur entre 1916 y 1930. Es una década bastante compleja, la de los años 20. Y si bien siempre fue muy importante las relaciones, siempre fueron muy importantes las relaciones con el Cono Sur y la Argentina, la verdad es que este periodo fue muy poco abordado en los estudios historiográficos y de las relaciones internacionales, por la importancia que se le ha dado al comercio y de las relaciones que ha tenido la Argentina en este periodo con las potencias hegemónicas. Bueno, este es un trabajo que terminé, comencé en la especialización de Historia Económica que cursé en la Universidad de Buenos Aires, porque quería indagar un poco en qué había pasado con el comercio con los países vecinos. Sí, también, de nuevo, fue muy estudiado el comercio con Inglaterra, con Estados Unidos en esta década, pero no encontraba datos suficientes sobre qué es lo que había sucedido en esta década. Por supuesto que esto lo hice a través de determinados postulados que había tenido siempre el radicalismo. Y también, de nuevo, comenzar las relaciones con el Cono Sur y también el intercambio comercial. Bien, entonces el trabajo empezaba con unos interrogantes, ¿no? Como, ¿qué importancia tuvo el Cono Sur en el comercio argentino en este periodo? Y si las intenciones que postulaba el radicalismo en darle mayor importancia a los países vecinos fueron reflejadas en las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, el objetivo era analizar las exportaciones argentinas, que por supuesto eran los datos que yo tenía, no tenía los datos de los demás países con respecto al comercio argentino, con los países del Cono Sur y el comercio entre esos países durante las presidencias radicales, ¿no? Las fuentes que utilicé fueron los anuarios del comercio exterior de la Argentina y documentación del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Partí de un enfoque que entiende que la acción estatal en materia de política internacional va a responder también a condicionantes internos, ¿sí? Para comprender mejor, más allá de que me esté enfocando en analizar datos duros de comercio, este es el enfoque también del trabajo. Bien, un poco como les dije en la introducción, ¿no? Este periodo está caracterizado por un esquema comercial que fue, por supuesto, el que predominó, ¿no? En el periodo, que es el denominado esquema comercial triangular, si Argentina a finales del siglo XIX se había insertado en el mercado mundial como exportador de materias primas e importadora de capitales y manufacturas, sobre todo de Gran Bretaña. Gran Bretaña, recordemos, que en este periodo, a finales del siglo XIX, definitivamente era una potencia hegemónica en términos financieros y industriales, pero esto va a cambiar luego de la Primera Guerra Mundial, que es donde yo arranco mi investigación, mi proyecto de investigación, y ese poder hegemónico va a ser desplazado hacia Estados Unidos, que tenía luego de la Primera Guerra Mundial, va a tener una economía con mayor tecnología y desarrollo económico. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, no va a ser el único socio comercial que va a tener la Argentina, Gran Bretaña, va a seguir exportando carnes, si es Gran Bretaña, Gran Bretaña va a seguir siendo el principal comprador de la Argentina, pero se va a incorporar en este esquema comercial los Estados Unidos, quienes en la década del 20 van a empezar a llegar, desde los Estados Unidos y desde la Argentina, importantes capitales, inversiones y productos manufacturados. Este va a ser el esquema predominante y el que más va a estudiar, por supuesto, la historiografía y los estudios de las relaciones internacionales de la Argentina en la década. Bien, la Primera Guerra Mundial tuvo, como mencioné recién, tuvo grandes impactos en la inserción internacional de la Argentina, a nivel mundial, por supuesto, la Primera Guerra Mundial trajo la desarticulación del comercio, y en particular en la Argentina, va a traer una caída muy profunda del PBI, si bien el comercio va a ser superhabitario, sin embargo, esto se va a deber a la caída de las importaciones, y con respecto al sector industrial, hay un debate con respecto a qué fue lo que sucedió con este sector durante la Primera Guerra Mundial, Belín y Badosa lo que van a decir es, bueno, básicamente es aquellos sectores que utilizaban materias primas nacionales se van a poder desarrollar, mientras que el sector industrial que utilizaba las materias primas que importaban, o insumos importados, van a estancarse. El impacto de la Primera Guerra Mundial en la Argentina va a ser bastante severo, propio del tipo de economía que tenía la Argentina que va a ser bastante vulnerable, y va a tener límites para atacar el ciclo económico. Esto va a traer una serie de debates en la Argentina, sobre todo el ingeniero Ounges, que va a criticar la inserción internacional y este esquema agroexportador como dependiente. Sin embargo, a pesar de este esquema, el radicalismo va a llevar a cabo políticas económicas tendientes a reformar los sistemas productivos vigentes, y ello, sin lugar a dudas, con como todos sabemos, en el Congreso. Entre ellas se destaca el impulso a la colonización agrícola, nuevas líneas ferras en los sectores más atrasados, en las provincias más atrasadas, el intento de creación de la marina mercante, grámenes, importaciones, entre otros. Bien, a lo que nos interesa, o lo que yo puse el foco en la historia, ¿qué pasó en este contexto con las relaciones con el cono sur? Como había mencionado, desde la asunción de Irigoyen, en 1916, había un objetivo manifiesto, ¿sí?, en facilitar el intercambio económico con el resto de las naciones americanas, y también impulsar las relaciones no solamente económicas, sino también políticas diplomáticas. y en el comercio, si bien, como mencioné antes, la dinámica con los países centrales fue la predominante, ¿sí?, y esto hizo que la historia era bastante en esa dinámica y en esos intercambios comerciales, hizo un capié en estas relaciones, queríamos ver qué es lo que había sucedido con el cono sur. Bueno, aquí se ve la importancia relativa al cono sur respecto a las importaciones y exportaciones totales, esto es en porcentaje, yo hice un estudio en el trabajo va a estar hasta el año 1930, pero lo más significativo va a estar en la primera presidencia de Yrigoyen, ¿sí?, que podemos ver que se llega a 1919 a más del 10% de las importaciones, lo que se representa, y en 1921 las exportaciones de la Argentina van a llegar a ser casi del 10%, eso va a ser lo que signifique para las exportaciones argentinas del cono sur, va a ser bastante importante. Esto después va a disminuir a lo largo de la década, ¿sí?, lo más importante va a estar en la primera presidencia de Yrigoyen. Después, en 1918 va a finalizar la Primera Guerra Mundial, el comercio internacional va a volver bastante a la normalidad y eso va a tener consecuencias para la Argentina, va a volver a exportar a Europa, ¿sí?, y con bastante variable el comercio, pero lo que sí se puede ver es que en el trienio, por supuesto que la guerra empieza en 1914, yo tomé 1916 porque es donde empieza el gobierno de Yrigoyen, lo que se puede ver en el trienio, ¿sí?, 1916, 17 y 18, lo que duró la Primera Guerra Mundial, las exportaciones con todos los países vecinos van a aumentar la producción en 17 de Brasil. Bueno, y la balanza comercial también va a sufrir variaciones para Argentina, ¿sí?, el caso más notorio va a ser el de Brasil, que como pueden ver que desde 1917 a 1927 va a ser una balanza comercial desfavorable para la Argentina, Brasil va a ser muy importante en términos comerciales, ¿sí?, para nuestro país, es el país con el que mayor intercambio comercial hay y en 1922, consecuencia de esta situación, Yrigoyen y el presidente Pessoa, quien era presidente de Brasil, van a convocar a comisiones en nuestros respectivos países para ver qué es lo que interfería en el comercio comercial, si es el primer intento entre ambos países para promover el comercio entre ambos, ¿sí?, se iban a convocar a dos comisiones y después iban a darse los resultados, esto después de la presidencia de Yrigoyen quedó en la nada y recién en la década del 30 va a haber un convenio comercial con el Brasil. Ahora bien, ¿qué es lo que exportaba la Argentina a los países vecinos en este periodo? Bueno, la mayoría es como lo que también se exportaba a Europa, son productos primarios en menor tamaño por supuesto y cantidad que a los países europeos, se destaca el trigo y la harina de trigo en Brasil y Paraguay, los animales bovinos en Chile y maíz y papal Uruguay, pero también lo más novedoso que yo encontré viendo los anuarios, ¿sí?, es la exportación de artículos de la producción nacional y artículos nacionalizados, que en ese momento, en los anuarios, ¿sí?, como menciona Agustina Rayes, no estaban desclasificados, por así decir, o catalogados de esa manera, de otra manera, sino que esto es básicamente en los productos manufacturados, ¿sí? Cualquier producto que tenga un valor agregado manufacturado se catalogaba como de la producción nacional o nacionalizados y lo que vamos a ver, ¿sí?, es que, por ejemplo, en Uruguay y Paraguay van a tener mayor importancia estos productos que otros productos primarios y otra, digamos, de lo que yo encontré, de lo novedoso, es que solamente a los países vecinos, no a otros países, son los que la Argentina va a empezar a enviar y exportar productos manufacturados. ¿sí?, bien, para concluir, bueno, la importancia del cono sur en las exportaciones argentinas no es fundamental, claramente, el esquema comercial triangular como les mencioné es el predominante, ¿sí?, pero no es nada desveniable considerando el 10% de las exportaciones totales argentinas en 1921, por ejemplo, como les había mostrado. se ha hallado un elemento novedoso, producción nacional o nacionalizados, representaban los principales productos exportados hacia los países vecinos, y estos eran los principales receptores de los mismos, ya que Argentina no exportaba estos productos a otros países que no fueran los países vecinos. Y de los países del cono sur, fue Brasil el más importante en términos de intercambio, ¿sí?, si bien fue bastante variable la balanza comercial perjudicialmente para la Argentina, no puedo dudarse de la importancia que tenía el gigante sudamericano en nuestra economía, ¿sí?, la resolución de 1922 para crear las comisiones que indagaran en los motivos que interpecían en la relación comercial bilateral es prueba de ello. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho y espero escuchar ahora algo actual. Muchas gracias, Lucía. Bueno, en el orden de exposición sigo yo, vamos a respetarlo como lo armaron los organizadores, me hago la autopresentación, bueno, yo soy licenciada en historia y tengo una maestría en integración latinoamericana y actualmente participo, no sé, soy docente también, y actualmente participo de un proyecto de investigación en la UBA que trata sobre la presencia de Brasil, China y este, voy a compartir mi powerpoint mientras me presento. Y actualmente participo de ese proyecto de investigación y yo fundamentalmente puse mi mirada sobre China, por eso en esta oportunidad les voy a presentar el trabajo hace referencia a las inversiones no encuentro para a las inversiones chinas realizadas en energías limpias y bueno, perdón. El objetivo del trabajo entonces toma estas inversiones lo realiza durante el periodo 2016-2022 es decir, lo que intento tomar como decía Lucía Recién es un poco más actual este porque intenta tomar el periodo de la presidencia de Mauricio Macri y la actual presidencia de Alberto Fernández. Primero voy a dar unas, voy a explicar el por qué tomé esto, unas características sobre estas inversiones y voy a dar algunos ejemplos ¿no es cierto? de estas inversiones en Argentina. Justo estamos en el marco ¿no es cierto? de la cumbre del cambio climático que se está llevando adelante en Egipto ¿no es cierto? Y yo tomé este tema porque digamos que el cambio climático impulsó ¿no es cierto? este la transición hacia una matriz energética basada ¿no es cierto? en energías limpias salir ¿no es cierto? de los combustibles fósiles y ir hacia la producción de incrementar la producción de energías limpias Bueno esto está muy presente en China ¿cómo fue adoptando políticas públicas para incrementar y justamente ingresar en esta transición de la matriz energética produciendo sobre todo energías limpias como son la hidroeléctrica la fotovoltaica la eólica y la nuclear es interesante ver cómo en los últimos planes quinquenales ponen o hacen el foco en este en el sector de energías pero sobre todo cuando lanzan en el 2015 el plan Made in China para tratar de impulsar ¿no es cierto? las innovaciones tecnológicas y no tener que depender tanto de la importación de tecnologías y esto creo que lo podemos contextualizar sobre todo en la rivalidad que tiene con Estados Unidos ¿no es cierto? que hace rato que ya se dice que esa rivalidad no es tanto en lo comercial sino más bien en el terreno de las tecnologías ¿no es cierto? Bueno a partir de este plan colocan muchos incentivos ¿no es cierto? para que se desarrolle la innovación tecnológica algo que se ve muy claramente en los avances que se logran sobre todo en todo lo que se refiere a los insumos del equipamiento energético y a la industria automotriz esto se ve en que prácticamente a nivel mundial es uno de los mayores productores de vehículos eléctricos y de paneles solares y esperen que tengo que abrir de paneles solares y también la producción de baterías de líquido esto explica el tema de las baterías de litio el porqué incorporé en el trabajo también la explotación de litio porque para esta transición de la matriz energética digamos como que el litio se ha transformado en un recurso estratégico porque es el que fundamentalmente requiere la industria automotriz para la construcción ¿no es cierto? de los automóviles eléctricos pero también las baterías de litio son las que usamos en las computadoras en los celulares por eso incorporé ¿no es cierto? la explotación de litio ya que Argentina comparte con Brasil Bolivia y Chile lo que se conoce como el triángulo de litio que es uno de los mayores reservorios ¿no es cierto? de litio a nivel mundial todas estas este impulso y estas innovaciones ¿no es cierto? que se generaron en las energías limpias China también la va a ser presente este sector en las relaciones internacionales por ejemplo las vinculaciones que tiene con la región con América Latina y el Caribe vamos a ver que está presente en todos los planes de acción que se lanzan en el foro y también vamos a ver esto lo vamos a ir viendo ahora como también se da en las vinculaciones y en las relaciones con Argentina lo cierto es que en un corto lapso de tiempo China se convierte en un proveedor ¿no es cierto? a nivel mundial de insumos energéticos y también lo vamos a ver cómo financia proyectos de infraestructura a través en el sector energético esto hizo que rápidamente las empresas sus empresas las veamos actuar en todo el mundo y cómo logran una rápida internacionalización primero empiezan a crecer y se convierten en líderes en el mercado local y después rápidamente se lanzan a una internacionalización ¿qué características tienen estas un poco estas inversiones? bueno a nivel cuantitativo yo no puse a volcar trate de hacer más que nada un análisis cualitativo pero sí tenemos que decir en general en la región empiezan si bien en la primera década de este siglo se ve sobre todo que las inversiones se vuelcan a lo que son recursos naturales ya a partir del 2010 empiezan a crecer en el sector de la electricidad ¿qué modalidades tienen? bueno siempre se habla de nuevos proyectos esto sobre todo lo vamos a ver cuando son inversiones extranjeras directas ¿no es cierto? nuevos proyectos que están abocados sobre todo en los que ellos ejercen sectores de liderazgo entonces acá en Argentina lo vamos a ver mucho en parques solares y parques eólicos y ahora sobre todo después de la pospandemia vamos a ver cómo empiezan a aparecer a través de la compra o la asociación ¿no es cierto? con otros capitales en el tema de la explotación de litio ahora uno podría pensar que tratándose de energías limpias no hay efectos impactos negativos ¿no es cierto? en estas inversiones sin embargo estamos hablando ¿no es cierto? que se trata en general de parques que tienen una gran escala por ejemplo las turbinas eólicas hacen mucho ruido entonces todo esto termina por afectar la flora la fauna del lugar también muchas veces se complica con los pobladores locales no solo que afectan su forma de vida sino también en el caso del litio y de por ejemplo algunos parques solares que son de grandes dimensiones también se complica con la propiedad de la tierra sobre todo en la zona de la explotación de litio es en la puna en donde hay este algunos poblaciones pueblos aborígenes entonces y bueno ni que hablar ¿no es cierto? cuando uno habla de el litio está hablando de una explotación minera y eso como ¿no es cierto? cualquier explotación minera siempre genera muchas tensiones contradicciones digamos entre lo que es desarrollo económico y daños medioambientales por eso este el gobierno chino se preocupó de distintos organismos públicos en China sacaron toda una serie de lineamientos que son de acatamiento voluntario porque no se trata de leyes pero son una serie de lineamientos para tratar que sus inversiones en el extranjero ¿no es cierto? no ocasionen este o minimizar los efectos negativos de sus inversiones en el extranjero esto lo vemos este tratar de de acatar estos lineamientos creo que se ven en todas las empresas chinas en donde tratan ¿no es cierto? de minimizar estos efectos negativos tratando de involucrarse ¿no es cierto? con las poblaciones locales sacando periódicamente informes sobre la sustentabilidad y sobre que no perjudican ¿no es cierto? el medio ambiente por otro lado me parece que se vincula esto con todas las empresas adoptan los mismos valores y principios que adopta China en en sus relaciones internacionales es decir que las empresas todas hacen referencia a el tratar de alcanzar una ganancia compartida el beneficio mutuo relacionarse mantener relaciones a largo plazo para alcanzar ¿no es cierto? lo que ellos hablan de un destino común es decir en todo esto se ve como lo que se caracteriza como la nueva diplomacia china se ve a las empresas como un actor más dentro de la diplomacia vamos a ir hablando de alguna otra característica pero a medida que avancemos para no aburrirlos necesito que alguien me controle el tiempo de exposición también bueno en lo que decía antes ¿no es cierto? como huelca china en las relaciones internacionales el tema del sector energético está muy presente en lo que es la asociación estratégica integral con Argentina y también en muchos proyectos que se tratan ¿no es cierto? por ejemplo el último mecanismo que está dentro de la asociación estratégica de diálogo se presentaron se hizo referencia a 10 proyectos 7 de los cuales se refieren a energías limpias también esto tuvo un impulso ¿no es cierto? a comienzos de año cuando Argentina se incorporó a la iniciativa se adhirió a la iniciativa de la franja y la ruta ¿qué pasa acá en Argentina? bueno con el tema de las energías limpias y de las energías renovables en antes de finalizar el segundo mandato de Cristina Fernández allá por el 2015 salió una ley la ley 27191 que va a establecer un régimen de fomento para aquellos proyectos basados en fuentes renovables y también se imponía ¿no es cierto? una meta para ir incrementando la producción energética en base a energías renovables yo acá en el Power les puse lo único que les digo que para el 2021 no habíamos alcanzado a nivel nacional el 16% que se había puesto como meta pero habíamos llegado a un 13% había algunas provincias que en forma aislada ellos habían alcanzado pero a nivel nacional se alcanzó el 13% esta ley fue importante porque cuando llegó Macri a la presidencia utilizando los beneficios para las empresas que otorgaban esta ley lanzó el programa Renovar en donde se adjudicaban proyectos y fueron cuatro rondas en las que alrededor se adjudicaron como 190 proyectos en energías renovables bueno acá vamos a ver cómo este programa beneficia mucho a estas vamos a ver cómo se incrementa la presencia ¿no es cierto? de inversiones de empresas chinas en estos proyectos yo no les quiero no los quiero marear ¿no es cierto? pero decir que rápidamente se ve ¿no es cierto? cómo aparecen muchas inversiones para la construcción indudablemente aparece la tecnología sobre todo en estos parques solares en los parques solares y eólicos en algunos casos también las compañías son las que se hacen cargo de esta operación comercial de los parques acá presentaría a Power China ¿no es cierto? Power China no es que es una gran corporación estatal ¿no es cierto? especializada sí en energía pero también lleva adelante construcciones y es este muchos incluso por ahí otras empresas que no son chinas contratan a Power China para que lleve adelante la construcción de un parque porque lo que caracteriza esta gran empresa son trabaja con lo que se llama proyecto llave en mano es decir que se hace cargo del diseño de todas las compras de todos los insumos y de la construcción ¿no es cierto? de la obra es impactante como incluso por ejemplo Godwill Ambition Energy todas adquieren el parque y salen la licitación en el parque y rápidamente ¿no es cierto? contratan a Power China para que lleve a su construcción incluida Power China que se fundó en el 2000 en general se trata todas de empresas que son líderes en el sector que se han internacionalizado y en muy pocos años para con respecto a la energía hidráulica tomé tomé como ejemplo estas dos represas que se realizan sobre el río Santa Cruz las tomé como ejemplo porque me parece que tienen todos los condimentos ¿no es cierto? de las inversiones chinas y podemos empezar a visualizar las diferencias entre las distintas presidencias y cómo van a ir modificándose ¿no es cierto? Estas modalidades y el tipo de inversiones ¿no es cierto? Estas son dos represas de vieja data que fueron licitadas en el 2013 es decir en la segunda presidencia de Cristina Fernández se le adjudicaron a una unión transitoria de empresas en la cual está conformada por dos argentinas y una china iban a estar ¿no es cierto? encargadas de la construcción y después de la de la operación ¿no es cierto? de de las represas financiadas por la banca china el tema es que cuando asume Mauricio Macri pone en cuestión sobre todo el monto que que llevaban la viabilidad y este se interpone ¿no es cierto? un amparo judicial por medio de una organización ambientalista y se suspenden las obras pero ante la idea de poder dar marcha atrás con este proyecto y con este financiamiento acá vemos características de cómo se llevan a cabo estos contratos con la banca china estos préstamos con la banca china en donde se incorporan ¿no es cierto? cláusulas que aseguran que se pague cláusulas que se aseguran que no se puede dar marcha atrás es decir rechazar el préstamo esta cláusula se llama cross default es decir cruzamiento cruzado porque si se suspendía este proyecto y por lo tanto se daba marcha atrás con el préstamo caía el préstamo y el proyecto que estaba era muy importante para el gobierno de Mauricio Macri como era la financiación de la modernización del tren del grano cargas de esta manera se decide ¿no es cierto? reiniciar retomar el proyecto las obras pero el proyecto en realidad estaba pensado que dentro de cinco años cinco años y medio iba a estar finalizado entonces el banco da un periodo de gracia de cinco años y medio para comenzar a pagar el tema es que China va a suspender los envíos de fondos porque cuando terminó este periodo de gracia se le empieza a pedir a la Argentina reclamar que empiece a pagar ¿no es cierto? y entonces vemos como lo último que pasó que el Estado tuvo que poner fondos para que se continúe con las obras obras que están muy retrasadas porque recién están concretadas un 22% y este año se agregó se modificó ¿no es cierto? el contrato con los bancos y de esta manera se pudieron se reinició ¿no es cierto? el envío de fondos por parte de China un poco no los quiero marear pero les puse esta seguidilla porque esto empezó en el 2013 ¿no es cierto? y aún todavía falta mucho para concretar lo cual nos abra que muchas veces las inversiones se anuncian pero realmente no se concretan inmediatamente entonces uno no las puede contabilizar en las estadísticas y también empezamos a ver ¿no es cierto? los cambios que hay entre los distintos gobiernos un caso similar es el de la energía nuclear para ser breve porque creo que ya me queda poquito ¿no? Patricia ya quedaría un minuto para ir redondeando bueno para ir redondeando el tema de la central nuclear es algo parecido fue anunciado en el gobierno ¿no es cierto? en el momento en que se da la asociación estratégica integral sin embargo en realidad recién este año ¿no es cierto? se concretó es importante porque acá habría todavía se está discutiendo porque se quiere alcanzar el 100% de la financiación por China y acá este sería importante porque se está discutiendo también el traspaso de tecnología bueno el litio bueno el litio ya más o menos lo presenté se ha transformado en un recurso estratégico a nivel mundial por lo que ya les expliqué antes acá incluso este año se ha se ha tomado el gobierno lo ha tomado ¿no es cierto? como un algo central para tratar de incrementar ¿no es cierto? las exportaciones hasta el momento hay únicamente una sola hay dos explotaciones que ya producen carbonato de litio esto lo único que quiero decir que dentro de la cadena de valor nosotros llegamos hasta la formación del plurudo de litio pero de lo que sería el último escalón de la cadena que es ¿no es cierto? la producción de baterías si bien hay en carpeta digamos hay como tres proyectos y hay uno que sobre todo estaría es de la zona ¿no es cierto? que está en la plata encenada entre el PF y el CONICET que empezaría a producir baterías de litio ahora a fin de año las provincias importantes son Salta, Jujuy y Catamarca y ahí vamos a ver cómo desde fines del 2021 hasta ahora sobre todo este año ha habido una cantidad de aparición de inversiones china asociándose en muchos casos con otras compañías o comprando directamente la producción y una que está en Jujuy que es en sociedad con una minera australiana en donde también hay presencia de la empresa provincial de energía y minera está por entrar en producción se calcula a comienzos del año que viene lo mismo que pasó con las energías renovables y con los parques eólicos y solares vamos a ver empresas que son recientes y que se han volcado a la producción ¿no es cierto? a la obtención de este recurso y para cerrar como las conclusiones me parece que hay que atender ¿no es cierto? a que hubo cambios en la modalidad y en los flujos de las inversiones en materia del sector energético y hay muchas diferencias entre las dos presidencias si bien en la presidencia de Mac que hay una disminución hubo un incremento ¿no es cierto? de los proyectos en energías renovables y sobre todo con una menor casi inexistente participación del Estado en cambio a partir de la presidencia de Alberto Fernández vamos a ver cómo se reactivan proyectos que habían quedado ¿no es cierto? desde la etapa quimerista se trata de grandes obras ¿no es cierto? de infraestructura generalmente financiada por la banca china y con una presencia importante ¿no es cierto? del Estado y lo que dije el crecimiento de las fusiones y adquisiciones en la explotación del litio por último y más manera de reflexión ¿no es cierto? la importancia del Estado para para atraer inversiones pero también para que las pueda controlar esas inversiones y asegurarse ¿no es cierto? la transferencia sobre todo de tecnología y lo que aparece siempre el discurso chino como es alcanzar la ganancia compartida que sea un beneficio mutuo porque sobre todo me parece que que tiende mucho tendemos mucho y hay una visión muy negativa sobre China en cuanto a ¿no es cierto? la expoleación de los recursos en los distintos países en donde invierte pero creo que también tenemos que poner un poco la mirada en nosotros ¿no es cierto? en qué hacemos para controlar esas inversiones muchas gracias bueno bueno no encontraba perdón este bueno ahora le vamos a dar paso entonces a a Hugo a Hugo Edmundo Marconi que es contador público licenciado en administración magíster en relaciones internacionales y es profesor adjunto de la asignatura comercio internacional en la universidad nacional del centro de la provincia de 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 Buenos Aires nos va a hablar sobre el régimen nos va a hablar sobre el régimen del drawback un instrumento anacrónico para promover las exportaciones argentinas y del mercosur bueno buenos días a todos y todas eh tenés que admitir ahí para dice alguien me parece vamos a ver bueno este este planteo este interrogante que que nos hacemos nosotros con respecto a al drawback surgió en virtud de que el segundo trimestre del año en curso el ministro el ministro de desarrollo productivo eh difundió una información eh vinculada con este régimen eh en donde se planteaba justamente que se relanzaba este régimen con cambios que se operaban sobre el procedimiento que se venía utilizando en República Argentina hasta ese momento a los efectos de promover el desarrollo de las exportaciones argentinas no tanto eh no solo al mercosur sino también a nuestra zona entonces nosotros planteamos si realmente esto este este régimen que data de hace muchos años atrás en entre los instrumentos de política comercial que utilizan me voy a poner el temporizador los estados eh si realmente hoy es efectivo no es efectivo hasta qué punto eh genera una competitividad importante a las empresas a la hora de cotizar eh sus productos a los mercados externos es decir es tan relevante hoy como lo fue en el año cuarenta y siete cuando surge el GAT y comienza eh a regularse el comercio multilateral general de mercancías a nivel global bueno a partir de esa de esa pregunta que nos hicimos y teniendo en consideración que el abordaje de este régimen eh se ha llevado adelante desde distintas ópticas desde el punto de vista de lo teórico de lo doctrinario e incluso fundado en distintas consideraciones de política comercial ya sea en forma explícita o implícita eh en virtud de ello dijimos bueno vamos a profundizar un poco qué es lo que ha caecido con este tema en el último tiempo y cuando empezamos a hacer un un análisis del marco regulatorio a nivel internacional bueno nos encontramos fundamentalmente con que a nivel global el antecedente primario digamos es el convenio internacional para simplificación y armonización de los regímenes aduaneros del año setenta y tres que se modificó en el noventa y nueve y que Argentina aplicó de facto hasta dos mil quince que es cuando Argentina internaliza al derecho positivo argentino aprobando el congreso a este convenio mediante la ley respectiva o sea recién en dos mil quince formalmente Argentina dio el convenio si bien ya se venía aplicando de facto y había sido de alguna manera un antecedente importante en el del año setenta y tres cuando se gestó en la Argentina el desarrollo de lo que se dio a llamar en el ochenta y uno el código aduanero es el marco específico del comercio exterior argentino acá se plantea conceptualmente fundamentalmente yo voy a tratar de rescatar las cuestiones centrales del trabajo nuestro para que ustedes tengan un panorama que en el trabajo está más precisado todo con documentación y demás este este marco jurídico este convenio lo que precisamente establece al analizar los regímenes especiales de importación es que qué significa el drawback y qué se puede hacer dentro de este marco legítimamente entre los estados signatarios del convenio y bueno lo que se establece básicamente es que la restitución de todos los derechos de importación impuestos y cargas que se aplican sobre un bien importado al ser despachado plaza en un mercado cualquiera en cualquier país la cuestión entonces es que esto desde el punto de vista digamos de del comercio internacional desde el GATT allá en el año 47 hasta el 94 ha tenido una digamos este marco regulatorio un impacto distinto porque las precisiones que se han ido llevando a cabo en el marco del GATT con sus sucesivas rondas comerciales que paulatinamente pero sin con una progresión ininterrumpida ha ido bajando lo que denominamos nosotros los aranceles consolidados hizo que hoy por hoy en realidad los aranceles en el mundo por esto de la desregulación unilateral que se hizo en los 90 incluso por parte de los países que se alineaban al neoliberalismo en aquel entonces por por causas también complementariamente de los acuerdos regionales y subregionales que son múltiples esto que ha dado a generar lo que se dio en llamar el espagueti bowl una trama infinita de de acuerdos comerciales y entonces las ocho rondas de negociaciones comerciales que se dio en el marco del GATT redujeron la importancia relativa de lo que denominamos barreras arancelarias de los aranceles propiamente dicho entonces eso es lo que nos lleva a pensar a nosotros bueno cuán importante es esto hoy sigue siendo importante o en realidad es un instrumento anacrónico es decir que ya pasó de tener la importancia relativa que tenía por no obstante esto en el marco regional en la LAD donde nosotros integramos a LAD es más el marco sur es un acuerdo de complementación económica al interior de LAD LAD intentó armonizar la cuestión esta del drawback a nivel regional y indicó pasos a seguir que deberían tener en consideración los miembros a los efectos de ir convergiendo paulatinamente a estándares en la materia hasta que culminase esto en lo que debiera haber sido un acuerdo de alcance regional ustedes saben que en el LAD tenemos acuerdos de alcance parcial son pocos países acuerdos de alcance regional todos los países bueno son poquitos los acuerdos de alcance regional y este se pretendía que fuera uno no se logró esto se planteó en el año 1986 y anterior a fecha no se ha logrado a nivel Mercosur que es el marco subregional que también ha incorporado este instrumento se da una situación paradójica nosotros teóricamente a partir del 1 de enero de 1995 tendríamos que haber comenzado a funcionar como una unión aduanera plena perfecta pero no fue así tenemos lo que se llaman excepciones de arancel externo común que son posiciones arancelarias o líneas que han sido excluidas de arancel externo común por cada uno de los países por considerar sensible para su economía esas líneas entonces mantienen los aranceles nacionales pertinentes sin que sea el mismo en los cuatro países pero que ocurrió en virtud de esta imperfección se autorizó a utilizar el drawback intrazona que es lo que hace el el drawback intrazona lo que hace el drawback intrazona de alguna manera es imponer en pedido igualdad los bienes externos con respecto a los bienes que son provistos por empresas que forman parte del territorio aduanero del marco sur cuando nosotros hablamos de integración regional y hablamos de una unión aduanera estamos diciendo que hay un arancel frente a terceros no miembros del área común que genera una imposibilidad de fácilmente ingresar al mercado muy bien pero el comercio intrazona es libre ahora qué pasa si yo ingreso materias primas partes conjuntos subconjuntos con esta caracterización que tiene ya desde hace más de 10 años la producción global está deslocalizada y parcializada a nivel global en función de las distintas competitividades que tienen las empresas en distintos países que hacen una cosa en un lugar otra cosa en otro lugar bueno qué pasa una empresa brasileña remite partes conjuntos o materias primas a una empresa argentina para elaborar un producto con cero alancel muy bien es originario de brasil pero una empresa argentina puede importar en lugar desde brasil ese conjunto desde el exterior y cuando produce el bien y lo exporta a otro país del área aduanera que es el mercosur a cualquier otro miembro del mercosur se le paga el trabajo o sea que se anula el efecto de ese arancel externo si se anula el efecto de arancel externo porque le devolvemos al exportador que previamente importó mercancía de un tercer país no miembro lo estamos poniendo en las mismas condiciones de igualdad que los miembros entonces esa creación de comercio que se podría prever que iba a generar que las empresas más eficientes del espacio proveyeran a las distintas empresas de la unión aduanera empieza a fallar eso es lo que se llama la erosión de las preferencias regionales que se produciría por este efecto entonces hay una una tensión en esto hay quienes piensan que es nocivo el instrumento del drawback para las uniones aduaneras por el hecho que erosiona y perjudica no solamente a las preferencias regionales sino que interfiere con los procesos de complementación productiva es decir nosotros hemos pensado siempre en la región que era importante concretar empresas traslatinas incluso a nivel Mercosur hay marcos jurídicos que se vinieron desarrollando desde la época del acuerdo argentino-brasileño para las empresas binacionales justamente propendíamos a hacer parte de la producción en un país parte de la producción en otro país para después exportar a los mismos países que integramos el acuerdo e incluso a otras zonas eso de alguna manera entonces si nosotros el drawback lo permitimos que se aplique al comercio intrazona de alguna manera estamos generando una interferencia en la generación de empleo genuino en la región porque estamos importando mercancías en las mismas condiciones que si las comprásemos en la región es paradójico pero es lo que sucede ahora bien lo que ocurrió desde el 94 cuando se posibilitó esto hasta hoy hasta hoy fines de diciembre del año pasado fue primero que se posibilitó digamos el drawback a la totalidad de las exportaciones intrazonas después se excluyó se suspendió eso y se limitó a las posiciones de la ansiedad que estuvieran exceptuadas de la ansiedad externo común es decir esto que decíamos que cada país se reservó el arancel nacional y no hay un arancel externo común ¿para qué? para no perforar el arancel externo común de la mayoría de las posiciones arancelarias bueno pero eso fue cíclico se suspendió se volvió a restaurar se suspendió se volvió a restaurar y lo que tenemos hoy es que por la última modificación que es esta que data del Consejo de Mercado Común del 1021 este régimen se ha prorrogado hasta el 2030 estamos en 2022 hasta el 2030 quiere decir que desde estamos de alguna manera pensando a nivel Mercosur que la unión aduanera no va a perfeccionarse hasta el 2030 recién a partir del 1 de enero del 2031 tendríamos en Mercosur una unión aduanera plena perfecta en donde va a regir un arancel externo común para la totalidad de las posiciones arancelarias y esto generaría obviamente una situación distinta ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos un territorio aduanero general comunitario este desplaza a los territorios aduaneros generales de cada uno de los estados de la nación que forman parte del espacio ¿no? y desplazan a todas las leyes nacionales los códigos nacionales y eso implica que vamos a tener un código del Mercosur vigente en toda la región ese código Mercosur hasta ahora está aprobado por Brasil y Argentina y Uruguay y Paraguay no lo han aprobado o sea que además se requiere para el 1 de enero del 31 que se apruebe no solamente el arancel externo común pleno sino que también el código aduanero la problemática que hay también en este aspecto es que Uruguay ha modificado su propio código aduanero generando algunas contradicciones con otras normas jurídicas del Mercosur como por ejemplo las zonas francas en donde para el Mercosur la zona franca de acuerdo a decisiones que tomó el Consejo de Mercado Común son las producciones de zonas francas son extra zonas y Uruguay lo considera territorio comunitario a la zona franca entonces gozan de los beneficios de la unión aduanera en su momento del mercado común bueno estas son contradicciones que se están produciendo y lo que vemos entonces es que desde el punto de vista jurídico lo más probable es que esto que fue una excepción temporal que viene desde la génesis del Mercosur en realidad se está dilatando más de 30 años ya estamos con que se permite transitoriamente el el drawback a nivel Mercosur entonces otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos a lo largo del trabajo y que planteamos acá como conclusiones es es un mecanismo de producción de exportación en realidad el el drawback o puro digamos o es otro instrumento o es un instrumento tributario que evita la doble imposición internacional que tiende a establecer otro tipo de cosas hay autores que plantean que es una devolución de impuestos pagados indebidamente pues el principio de la tributación en el comercio es que los tributos no se exportan esto es por qué se hace referencia a esto se hace referencia a esto porque los tributos que no se exportan son los tributos que están orientados a grabar los consumos o las personas en el mercado de origen es decir el tributo que tenemos nosotros IVA impuestos internos eso no lo vamos a exportar entonces no se graba eso lo que quiere decir pero no es que una devolución de un impuesto pagado indebidamente porque en realidad lo que se el derecho de importación es totalmente legítimo y quien le importó algo y pagó los derechos es porque no tenía certeza de que lo iba a incorporar ese producto a un producto que iba a ser exportado entonces qué hace si no hubiese usado lo que se llama la importación temporal en donde no se pagan derechos solamente se garantizan incorpora las materias primas o lo que fuere el producto que va a elaborar él y después lo exporta pero si no cumple las sanciones son superiores son más graves entonces se obvia normalmente este sistema de importación temporaria cuando las empresas no están seguras de que van a poder cumplir con los tiempos con tener los stocks debidamente identificados para que sean aptos para ser infeccionados todo el tiempo porque no se pueden utilizar para mercancías que van a orientar el mercado interno entonces en virtud de eso se hace esto pero no es que sea indebido el pago la otra cuestión se me terminó el tiempo voy a cerrar las ocho rondas de negociaciones comerciales como decíamos es que lo que nosotros mencionamos como determinantes de la erosión de la base arancelaria ¿no? ¿por qué? porque fue bajando fue bajando fue bajando nosotros tenemos hoy un arancel máximo del 35% ese arancel máximo el 35% está circunscrito a muy poquitas líneas arancelarias entonces lo cierto es que ya dejó de tener la importancia relativa que tenía antes el sistema este fíjense esto como es el perfil arancelario de Argentina hoy tenemos líneas libres de derechos 9% de las líneas el 65% de las líneas arancelarias van del 0 1 al 15% eso es lo que tenemos hoy mayoritariamente y 9% es hasta el 35% o sea que un 15% si nosotros decimos una mercancía tiene una una participación de materias primas importadas de un 20% y tiene un 20% en realidad lo que le vamos a reintegrar a esa empresa es un 4% de valor porque es el 20 del 20 esa es la incidencia sobre el valor de exportación total del 100% de una empresa entonces esto varía cuando se utiliza un criterio que es el de restituir lo efectivamente pagado y cuando se establece un porcentaje que algunos países utilizan un porcentaje ese porcentaje que debe ser no más del 5% en algunos casos encubre subsidios cuando el 20% del 20% digamos nosotros el 4 el 1% sería un subsidio hay dos formas de establecer el drawback nosotros hemos optado por la restitución del efectivamente pagado y eso es lo que hemos llevado hasta el momento entonces la cuestión más importante acá es que habría que eliminar digamos el drawback para lo que es intrazona por estos efectos distorsivos que tiene y porque erosiona de alguna manera las preferencias regionales que hemos establecido ya sean las que devienen de acuerdos en el marco de Aladi que son bilaterales o privilaterales y del propio MERCOSUR que es un acuerdo más profundo de los que tiene firmados la Argentina con otros países como con México en el caso del MERCOSUR entonces la resolución del tema del drawback se ha hecho en forma comunitaria en la CAN como dato de color en la comunidad andina no se dejó librado los regímenes especiales a que cada uno de los países establezcan la política que quieran seguir respecto de ello procedimientos y demás la cuestión entonces acá es que no es un elemento significativamente importante hoy en términos de las bajas progresivas que se han producido de aranceles excepto que estemos en los aranceles más altos de un universo arancelario como es el nuestro como se han deprimido paulatinamente los aranceles consolidados y los aplicados también obviamente en los países esto es cada vez menos relevante máximo si tenemos en cuenta que normalmente esto va atado a los sistemas de Provenza de normas de origen normalmente se requiere que no más del 40% de un producto sea producto importado porque si no pierde el origen y las preferencias en distintos marcos de integración entonces realmente por eso planteamos nosotros si era nos planteamos si era anacrónico o no este sistema y la verdad que puede ser útil para algunas empresas que tienen un bajo contenido de bienes importados en tanto y en cuanto el sistema que se utilice sea el de porcentual fijo de reintegro como el que usa Perú que ha llegado a reintegrar 8% independientemente de cuál sea la participación relativa de las materias primas en el producto final entonces en esos casos cuando es un ese sistema el de restitución y no lo realmente pagado y la participación de los insumos es baja y las tasas son bajas es conveniente para las empresas porque porque encubre un subsidio por eso que muchas veces también es controversial en el ámbito internacional porque suele ser en algunos países cuestionado el sistema por no tener como digamos como objetivo este que decíamos nosotros la restitución de lo de lo pagado sino para no exportar tributos sino que está haciendo es encubriendo con un plus o con un margen generando una competitividad espuria a través de un subsidio que paga el Estado un subsidio a la exportación si yo en realidad tengo una incidencia del 3% de los derechos pagados y me dan el 8 tengo 5 de subsidio esa es la cuestión bueno pero eso sería un poco el marco genérico de este de este tema que es un instrumento de política comercial aún existente y que nos llamaba la atención a nosotros